Los movimientos se repiten entre 3 y 4 veces, yo quizás solo voy a extender un poquito más para que ustedes fijen cómo es el movimiento, y es uno y uno, está armado. Muchas veces nos encontramos, depende de la edad, porque toda nuestra mano es demasiado grande para cubrir, entonces lo podemos hacer así, con 2 o 3 dedos, o sea, el pulgar y 2 o 3 dedos, lo importante es que cubramos toda la superficie, de la piernita hasta el pie. Bueno, entre 3 y 4 veces, acuérdense, un tacto siempre tiene que ser como firme pero suave, para generar este desplazamiento de torrentes antiguos. Esto mejora, por sobre todas las cosas, la circulación que va desde el corazón hacia lo periférico, hacia todas las extremidades. El segundo movimiento que vamos a hacer, van a ver que en la tarjeta aparece como abrazar y desnizar, lo mismo, superficies de piernitas muy chiquititas, no usamos toda la mano, usamos solo 2 o 3 deditos, y consiste en, desde la parte superior también de la pierna, es como un abrazo y desnizo hacia adelante, abrazo y desnizo, abrazo y desnizo, hasta el pie, bien, ¿sí? Volvemos a empezar, 2 o 3 dedos, poniendo la mano, ¿ves? Que bonito ser la única porque no me va a dar los palmas, no me va a sentir bastante, acuérdense, cuando empiecen a sentir la mano ya seca, repongan con una gotita de aceite, ¿sí? Para que logre ese desplazamiento necesario para que el masaje se sienta más, ¿verdad? Esto sería abrazar y desnizar, luego nos aplicamos ya la planta del piecito y hacemos pulgar tras pulgar, que consiste en este movimiento, desde el talón hacia los deditos del pie, de manera alternada, vamos pasando nuestros pulgarios, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, ¡Gracias!